¿Qué onda? El día de hoy vamos a hablar de los reojos del municipal que andan enrachados en la Liga Nacional de Guatemala de Fútbol, ya que el día de ayer ganaron, gustaron y golearon frente a la antigua Guatemala, dirigida por el argentino Ramiro Cepeda. Y amigos, ¿qué está pasando con los reojos del municipal que andan enrachados el día de ayer con la victoria frente a la antigua Guatemala? Llegaron a 8 partidos consecutivos ganando la Liga Nacional de Fútbol y con eso se convierte en el equipo más enrachado del torneo clausura 2023 y con 3 hombres que están haciendo lo que quieren en el cuadro escarlata, como por ejemplo, Yasmir Matos, César Archila y el goleador Matías Rotón y que por cierto el día de ayer se aventó otro póker, y digo otro porque anteriormente se había despachado un póker frente al Deportivo Achopa y el día de ayer frente al antiguo Guatemala se marcó otro y así es que Matías Rotón y como lo conocen los fanáticos escarlatas con las anotaciones del día de ayer, el hombre del gol de los rojos del municipal tiene 14 tantos y con eso está tan solo un gol de igualar a que a racha que tuvo con el Deportivo Malacateco su ex equipo y nuevamente el goleador argentino estaría ganando su segundo premio en la Liga Nacional de Guatemala al campeón de goleo, ya que estamos hablando de rachas, pókers, etc, etc, vamos a hablar de la cardoneta porque vamos a hablar del director técnico José Saturnino Cardoso ya que qué cara le ha cambiado al cuadro municipal en esta segunda vuelta del torneo clausura 2023 de la Liga Nacional de Fútbol ya que la primera vuelta los fanáticos escarlatas pedían la salida del director técnico paraguayo pero en esta segunda vuelta dicen todo lo contrario y están luchando por obtener el liderato del clausura 2023 color rojo del municipal y por supuesto luchar por el título que sería la copa número 32 para el cuadro escarlata y como se lo repito nuevamente el cuadro de municipal tiene 8 partidos sin conocer la victoria y está tan solo un partido de romper a que a racha del año 2002 donde el cuadro rojo en aquella época en aquel año llegó a tan solo 8 partidos sin conocer la victoria y este cuadro municipal del año 2023 está tan solo un partido de romper esa racha imagínense amigos harían historia y más aún si quedan campeones imagínense amigos un cuadro municipal que al principio nadie confiaba querían la renuncia del director técnico y ahora todos están subidos en la cardoneta y bueno mis amigos ya hasta aquí voy a dejar este video buenísima onda pilas